¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en Universal Studios Estamos en California con Hunter Nos vinimos por el fin de semana y este es nuestro primer día Llegamos como hace dos horas Así que fuimos al hotel, dejamos nuestras cosas, nos alistamos Y estuvimos caminando por el boulevard de Hollywood Y nos acabamos de ir a la montaña donde está la señal de Hollywood Para tomarnos unas fotos que ahí la van a ver Y ahora, ¿este es el restaurante? Ah, cerca, sí Ya, hemos reservado un restaurante de comida peruana Nos vamos a encontrar con unos amigos, vamos a tener una cena muy rica Y ahí les dimos lo que vamos a comer Sí, hola Hunter Hola Hay gente tan alta que... Vamos a encontrarnos con unos amigos Y vamos a ir a comer comida peruana Vamos a ver qué tal está Y ahí les enseño lo que vamos a comer Toma Yo lesittens Heisterás sin Athletlen complaciente Aquí tenemos un restaurante Hay burning Un restaurante Aquí tenemos Un restaurante Lecla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has el virtuelo! ¡Oh no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, se avanza más rápido y así que vamos a probar ahí, solo en este Transformers. Ahí les enseño la entrada, está súper bonita. Se ve tan real. Ya, esta es la entrada, miren. Ahora nos vamos a ese juego. ¿Lo ves? Sí. Vamos a volver a la parte de arriba porque hay más juegos que los que no hemos subido. Pero miren esta belleza. En la parte baja está Transformers, la momia y Jurassic Park, como pueden ver. Y nos olvidamos nuestras cosas, así que vamos a sacarlos del locker. Llegamos al castillo de Harry Potter. Si quieres, teníamos la comida para llevar a la vida. Oh, sí, podemos hacerlo. Sí. Ahora nos toca subir a esta montaña rusa. Esa es la castilla de Harry Potter. Nos cruzamos en el camino con un señor. Y nos dijo que sí o sí tenemos que subir porque es para él la mejor montaña que ha subido en toda su vida. Entonces vamos a esperar lo que tengamos que esperar. Vamos a comprar nuestro almuerzo. Y luego nos vamos a hacer la cola. ¿Vamos? 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 No hay alcohol, ¿verdad? Pregúntale. No hay alcohol. Ok. Vamos a tomar una cerveza. Esta. Oh, pero no tiene... No tiene alcohol, así que... ¿Vamos? La normal es como... ¿Vamos? Esta es una cerveza sin alcohol. Gracias. Gracias. Es una cerveza sin alcohol, les decía. Es una cerveza sin alcohol. ¿Vale? Es muy bueno. Es muy hermoso. No voy a acabarlo. Está súper rico esta cosa. Está súper rico, les prometo. Tiene sabor a manjar. Oh, qué rico. Hemos llegado a un parque de diversiones que está a la orilla de la playa. Se ve súper bonito desde arriba porque ya acabamos de bajar. ¿Y para allá tienen la playa? Y estábamos conversando con Hunter, qué chévere. O sea, qué buen negocio es esto, tener un parque de diversiones a la orilla de la playa. Y ya vamos a caminar un rato por aquí y luego bajamos para la playa y vamos a tomar sol. No sé si nos vamos a meter porque el agua está muy helada. Es muy curioso porque aquí en California, no sé si se ha permitido o no, pero pueden haber ambulantes en la calle. Yo veo muchos ambulantes en la calle. No sé si sea legal, pero hay. Y hemos dejado el carro parqueado. Como por la ciudad todavía y hemos venido caminando hasta la playa. Y ya está lejito, siguen a estar rezando las cosas. ¿Te bailas con él? ¿Te permite? No. No. ¿Qué parte para mí ya baila? Espera, go, go. No. No.